Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda fecha del ciclo Genios Chilenos, curado por Rafael Gumusio. En esta segunda conversación vamos a conversar con Matías Rivas sobre nuestro antipoeta Nicanor Parra y seguir desentrañando si existe esto que hemos llamado el genio chileno. Así que gracias a quienes están en sus casas, gracias a quienes están acá, van a conversar algo así como 45 minutos y luego vamos a abrir para algunas preguntas del público. Bienvenidos Matías y Rafael. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con nuestra búsqueda del genio chileno, vamos a hablar de uno que yo creo que a todos se nos ocurre, como evidentemente cuando hablamos del genio chileno, Nicanor Parra es evidentemente uno de los genios más geniales que hemos tenido y uno de los más chilenos que hemos tenido. Difícilmente se puede ser más chileno que Nicanor Parra Sandoval y difícilmente se puede ser más genial. Cuando yo digo genio no estoy diciendo siempre como algo bueno, creo que también la genialidad es un defecto, digamos. Ya lo vemos con Maradona que terminó bastante mal. Pero creo que es la genialidad, es lo que hacía Maradona, que era cambiar el ritmo del partido. O sea, todos están jugando de una manera, hay una estrategia y él de repente encuentra un hueco que no existe. Y no solo eso, sino que también cambia la épica del partido. A veces inventa una épica del partido y entonces el genio es el que puede poner la pelota con la mano y no es foul en su caso, sino que es una cualidad. Esto es una pequeña intrusión futbolística porque va a ser que haya partido de jugadores en que no hay ningún genio ya. Pero bueno, entonces, claro, no es siempre una cualidad. Y de hecho están dando premios Nobel últimamente a gente que no es genio. No sé, no lo conozco a este FOS y no voy a cometer el error de la furcada de hablar mal de los Nobel que no conocen. Pero se ve que tiene una obra abundante, esforzada y trabajada. Nicanos también tiene una obra abundante, pero intentaba que fuese menos abundante. Él trataba de restar libros cada año de sus... publicaba, pero era siempre un intento de que el próximo libro en el fondo suprimiera a los anteriores y los tragara, digamos. Hasta llegar al final de su obra, que mucha gente amante de la poesía le criticaba y yo creo que estaba equivocado porque era lo mejor de esto de los artefactos, esto de los objetos, que por supuesto desde el punto de vista idiomático, lingüístico, podía, no sé, no estar a la altura de poemas y antipoemas, pero que era el final de una... la consecuencia lógica de una búsqueda, que era decir más con menos. Y cuando ya se podía decir más con una botella de Coca-Cola o con un tomate y un clavo, le parecía que eso era ya el final de su obra. Y ahora alguien que maneja las cuentas, no sé quién, de Nicanos Parra, lanzó uno esta semana, dos versos, digamos, que no voy a citar ni en memoria, pero que lo decía también muchas veces en privado, es ¿para qué tanta laraca si se acabó el mundo? Él tenía ese convencimiento que el mundo se había acabado, pero lo que mucha gente además piensa lo mismo, digamos, pero lo que lo caracterizaba es que esto no era lamentable, ni era triste, ni era apocalíptico, digamos. Eso era bueno, eso era rico, el mundo se acabó. O sea, la tensión, que si bien que el mundo esté vivo, el rol que uno tiene que tomar, en el fondo los papeles que uno tiene que hacer, la tensión dramática que significa que el mundo esté vivo, se había acabado, luego ahora somos libres. El mundo se acabó, hagámoslo que chupemos la costilla y bajémonos de los árboles, digamos, y se acabó. Pero claro, decir que se acabó el mundo cuando, o ahora, esta semana más aún, es bastante fácil, digamos, pensarlo en 1950 ya era difícil. Pero lo que yo descubrí en escribiendo su biografía es que lo pensó él desde los años 20. Nunca pensó, aunque por supuesto fingió muchas veces pensar y creer en algo. Y por último, si había que creer en algo, mejor creer en Dios, que tampoco creía nada, pero escuchaba que la gente que creía menos que en Dios ya era delirante. Y los que creían en Dios tampoco estaban muy bien. Pero, aunque tenía con la religión una relación muy compleja, como la tenía con cualquier cosa que tuviera que ver con la muerte, digamos. Pero es ese descubrimiento de que, ¿para qué estamos con cosas? El mundo se acabó, así que por favor, dejémoslo de tonteras. Es esencial en él. Perdona por interrumpir. No, no, no. Pero hay algo... Me gustaría hacer una distinción acá. Yo he sido editor de muchos años y divido a la gente con la cual me ha tocado trabajar, con la mejor gente que he podido trabajar siempre, o los libros que puedo comprar, sus derechos, cosas así. Estos son los libros de un muy buen escritor, una persona que es un prosista, se puede ganar el premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Muy buen escritor. Una persona que puede pensar, que puede articular, a un genio. Un genio, primero que nada, para él, la literatura no es lo primero. O sea, para Ligero Vargas sí era muy importante la literatura, pero lo primero era investigar el lenguaje. Entonces, eso cambia la perspectiva con quien uno está tratando. Cambia la idea de la fama, cambia la idea del trabajo. Alguien que está, por ejemplo, en el caso de Parra, creía en algo que creen todos los genios que me ha tocado conocer, que no son muchos, pero la Patti Smith, el Parra, hay un par de personas más, que en el día de hoy cae muy mal, que se creen superiores a los demás. Y creen que hay una apuesta y que la vida consiste en gente superior y gente inferior. Son profundamente nietzscheanos, para decirlo. No superiores como humanos en el sentido de que tengan mayores cualidades o bondades morales, sino que creen que hay gente que, por su trabajo, es superior. Es más, en el caso de Parra, es tan atrabiliario que creía que vivir más años era una demostración de superioridad. Yo me acuerdo que el día que murió Gonzalo Rojas, me tocó ir a contarle que había muerto Gonzalo Rojas y llegar en la mañana a su casa, a las 12, y le digo, venía un amigo y le digo, mi ganador, ¿sabes? Murió Gonzalo Rojas. Me dice, Gonzalito, ¿ah? Ya lo había dejado. O sea, ya lo había dejado. Me dice, era joven, ¿ah? Tenía como dos años menos que él y él tenía 98. Era joven. La miseria del hombre, me dijo. Que así se llama el nombre del libro de Gonzalo Rojas. Me dice, yo le puse ese título. Ella lo había degradado en tres lugares. Recién se había muerto. Y después, ya a la media hora de la conversación, me dijo, ¿cómo se llama el que se murió? Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas. Entonces, claro, igual uno lo mira. Se habían muerto recién. Estaban echando la... O sea, y había una cuestión que estaba muy por sobre la moral. Y al final me dice a mí, le gané, pues. Le gané, pues. O sea, yo viví más que él. Es una cuestión que ustedes me dirán, ¿pero es que se cree que están compitiendo con los animales? Sí. O sea, me voy a tomar 20 miligramos diarios de vitamina C para vivir más que tú. Sí. No voy a... Hoy día me contaba ahí la Adriana Valdés, que fue la persona que causó más escándalo en el Bosco, que era el bar de los años 50, porque decidió dejar de tomar. Para que no le saliera agua a los 40 años. Decisión muy adecuada. Entonces... Que algunos no tomamos. Nosotros no le hicimos caso. Bueno, pero lo que estoy diciendo es que hay una sensación cuando uno está hablando con una persona así, que hace una obra muy importante, relevante, pero que todo el rato está jugando y en ese juego interviene todo. Yo hoy día en la mañana hablé con Rafa y le dije, bueno, ¿cómo vamos a demostrar que mi ganador Parra era genio? Bueno, aparte de, podríamos leer o contar anécdotas. Entonces, se me ocurrió contarle algo que era propio de los desafíos de él. En el sentido de una persona que rebasa por mucho su interés es poético. Una vez lo voy a ver en enero, no me acuerdo el año, el año 2000 y tanto, y entro a su casa y estaban todas las murallas llenas de fotos de Madeleine McCann. La niñita que había desaparecido en Lisboa y sabía, hasta el día de hoy no aparece. Entonces, yo llego muy raro al ambiente, o sea, trulgado en la pared, fotos de diario. Entonces, le pregunto a Nicanor Parra, ¿qué pasa? Estoy tratando de descubrir dónde está, pues. Entonces, yo le digo, bueno, pero estamos en Chile, está la FBI, la CIA, o sea, todo el mundo lo estaba buscando a Madeleine McCann. Dijo, no, bueno, acá vamos a hacer lo que se puede. Ya, acá. Estábamos en esa situación, seguimos conversando, el tema seguía ahí. Y la otra semana yo lo tenía que ver, vuelvo a verlo a su casa, y ya no estaban los papeles de Madeleine McCann. Entonces, no hay nadie de la familia Parra acá, ¿no? Bueno, no importa, no importa, no importa, si no importa, me lo voy a comentar. No estaban los papeles de Madeleine McCann. Entonces, el hijo de Nicanor descubrió el acertijo. Más o menos, me dijo. ¿Cómo más o menos? Es que vino mi nieta en la semana. Y yo le digo, bueno, y se aburrió, pues. Y empezó a patear el suelo y decía, estoy aburrida, estoy aburrida, estoy aburrida. Y cuando llevaba 20 minutos diciendo, estoy aburrida, dije, yo haría lo mismo que los papás de Madeleine McCann y le inyectaría una inyección para que se quedara tranquila. Entonces, tú decís, es una brutalidad, es una broma macabra, pero le gustaba jugar con eso, o sea, el tema de apostar a que él en Chile, a los 90 y tantos años, sin moverse a su casa, iba a solucionar el problema de Madeleine McCann, porque era un problema que a él le correspondía como matemático, que lo implicaba. Entonces, usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la poesía con todo esto? Estaba mezclada, porque entre medio aparecían, pero también parte de su género era no darle, y eso yo creo que es importante, Rafa, que lo diferencie a los chilenos, que quizás mata a Parra, no tomarse tan en serio, o demasiado en serio, el hecho de ser poeta. O sea, también en lo que él hacía había un poquito de desprecio a quien era un, ya habíamos dicho, un tipo que adoraba la poesía, que los versos, el tipo ultraliterario a Parra lo sacaba a patas de la cara. Y sobre todo al escritor no le interesaba nada. Yo siempre contaba, bueno, tú también lo viste, yo nunca lo vi escribir y nunca lo vi no hacer otra cosa que escribir. O sea, siempre estaba escribiendo y nunca estaba escribiendo. No había un escritorio donde, seguramente alguna vez lo hubo, pero no había un escritorio donde sí recogía escribir. O sea, la escritura era una parte integral de la conversación, y como tú bien dices, a él le interesaba lo que él llamaba la realidad real. Lo otro le parecía absolutamente superfluo y un poco interesante, digamos. Por eso las novelas le parecían... Las novelas, los libros lo evalúan según el título. Una de ellas me llama y me dice, estoy contando cosas que se me ocurren, pero tiene que ver con la cabeza de este caballero. Me dice, en auto, y me llama y me dice, oye, tengo un libro listo. Escribía, se moraba, 20 años de hacer los libros. ¿Qué libro? Le digo yo. Uno que se llama El marica de Shakespeare. Entonces yo le digo, ¿y de qué se trata? Da lo mismo. Me dice, con ese título estamos al otro lado. Claro. Esa es la cabeza del sujeto. O sea, era suficiente eso. Yo me acuerdo que a mí me ofendió también. Yo sacué un libro, ni lo abrió. Dijo, bueno, el título, muerto, equivocado, está bueno. Está bueno. Y a los escritores de prosa también leía la primera página y empezaba a buscar qué versos habían escritos, sin querer. Entonces descubrió, por ejemplo, que Cervantes, la primera línea del Quijote, era un endecasílabo y un notacílabo. Estos todos endecasílados juntos. Sí. Entonces andaba mirando el lenguaje de una manera que no es habitual y eso le permitía hacer algo que, según él, lo había hecho solo César Vallejo, que era dar vuelta el lenguaje por dentro como quien saca un guante, como quien da vuelta un guante. Decía que Srapound había hecho eso en inglés, que lo había hecho Vallejo, que era gente que lo admiraba, y que él lo quería hacer de nuevo. Que, en el fondo, repensar el idioma y, por ende, eso excedía por mucho en comunicarse o, no sé, o el lenguaje poético o si es importante la literatura. Por ejemplo, Roberto Bolaño, que lo admiraba tanto, él decía Robertito, porque creía mucho en la literatura. Claro. Era como, no se te ocurra creer tanto en la literatura, no seas tonto, ¿por qué? O sea, hay cosas más importantes. La novela no ve la realidad. No ve la realidad. Claro, novela. No ve la realidad. La otra cosa, la academia es la cacademia. Claro. Eso también es algo importante. Un profesor, una persona que vivía, que gastaba toda su vida a hacer clases, su gran enemigo va a pensar, y esto una vez lo dijo Carlos Peña, mi jefe, me acuerdo que estábamos todos muy emocionados, y me acuerdo que dijo, de repente, estábamos todos en la universidad, Diego Portales, y dice, no se le olvide que los genios no van a la universidad. No hacen clases, en general. Así que los que quieren aquí apostar a ser genios, ya saben. Están todos los profesores así. Hay varios que querían ser genios. Claro, se referían a los Walter Benjamin, a esta gente que, de alguna manera, excedía o no quedaba en la universidad, o era mal evaluado. O sea, si Parra hoy día lo traemos como profesor y lo ponemos en la Universidad de Chile, llegaste horas atrasado, hacer las clases todo el rato que tú quieras, no subir nada a internet, no dar bibliografía, que las notas se las pusieran los propios alumnos. Usted terminó a la universidad porque tenía que ser, terminó con su carrera universitaria que duró bastante tiempo, porque le pidieron hacerse una auto evaluación, que es una cosa que le gusta mucho a la universidad últimamente, porque la universidad tomó de Stalin lo peor y no lo mejor, digamos. Esto sí tenía que ser auto evaluante. Y él se puso, no, mala en todo. Un dos. Se puso un dos. Un dos que se le echaron. Se le echaron por la auto evaluación. Pero, por otro lado, también es parte de su rica contradicción eso, porque es cierto, los genios no van a la universidad, pero los que van a la universidad son los que sobreviven vital, no como genios, los genios que no van a la universidad sobreviven mucho más tiempo, en la eternidad, pero se suicidan en Colbur, o se suicidan en la carpa de la reina. Y también, una de las cosas que me, yo creo que compartimos eso, que me emocionó de Nicanor, es que teníamos un género en estado puro y también un tipo que era un sobreviviente y un hombre de clase media, en cierta manera, en la mejor manera. Y nosotros, nuestra generación, cuando yo conocí a Parra, y te pasó un poco lo mismo, nosotros decíamos, pero ¿por qué nosotros no somos suicidas? ¿Por qué no estamos muertos? ¿Por qué no vivimos? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Tenemos casas? ¿Cómo se llama? ¿Credito hipotecario? ¿Qué tal? Eso nos hace un poco inferior a la imagen que teníamos nosotros del escritor, que existía Olga Siamarte, que es un tipo que ya, puta, vende millones y escribe, o lo que nosotros creíamos que era el link, que no era para nada lo que nosotros imaginábamos. Y Nicanor también, ese enorme sentido común de Nicanor, que lo hizo, que no pudo tramecérselo a la Violeta, y quizás Violeta es un genio incandescente y genial, pero se mató. Y Nicanor no matarse, yo creo que a nosotros también nos ayudaba a no matarnos, digamos. Hablaba todo el rato, hablaba todo el rato, cuando uno le mencionaba a Rodrigo Lira, que es muy admirado por todos los poetas, mal camino ese, el mismo camino de la Violeta. O sea, es curioso, pero había visto, esto también, porque uno trabaja con poetas, por ejemplo, a los poetas se los puede tragar la melancolía, la rabia, lo intelectual, ya. Aquí estamos ante un sujeto que quería sobrevivir, y si era poeta, ya era una cuestión que tenía que ver, que era posterior. Entonces, eso de poner ante la sobrevivencia, a el arte, no es muy común, porque aquí en Chile se suele poner ante el arte, y yo voy a dar la vida por mi arte, Nicanor Párra no hubiera considerado eso, absolutamente una aberración. O sea, en el sentido que consideraba que era más, yo creo, por ejemplo, era más importante producir poco, pero de muy buena calidad, y tener una vida, llamémoslo, acorde a sus ideas. Y juntar esas dos cosas, es bastante difícil, y él llegó a una conclusión, que era que se ganaba la vida como payaso, hacia él. Es decir, haciendo show, hablando como uno, dando clase. Una vez, como ya estaba agotado, en su casa, muy cansador, muy intenso, y le digo, ¿cuándo se le acaba usted la pila? ¿Cuándo se apaga? ¿Cuándo se apaga el payaso? O sea, ¿cuándo me va a dejar de preguntar cosas inteligentes, o hacer comentarios agudos? ¿A qué hora pasa eso? Y me quedó mirando y me dijo, ¿usted quiere ver a un niño llorando? O sea, él creía que era, o un niño llorando, desesperado, o este personaje genial, que le había permitido sobrevivir, ser, por ejemplo, alguien importante cuando estaba en Erúa, que era realmente demasiado importante, haber hecho en el año 72, esto no lo recordó Naeba, los 50 años del golpe, pero en el año 72 aparecieron las cartas, ¿cómo se llaman? Los artefactos de Nicanor Parra, que era una cuestión absolutamente corrosiva para aquellos años, ahí es donde aparece la derecha y la izquierda unida, jamás eran vencidas, ahí aparece el, a lo que hace la cultura así, con Chetumare, o sea, aparecen todos esos artefactos que fueron, que eran absolutamente demoledores por momentos donde la gente tenía mucha fe. Parra tiene algo ahí con, si yo buscara algo con el genio chileno, con lo que hablaba Rafael, yo pensaría que hay algo en San Fabián de Alico, que es de ahí donde viene Parra. Sí. Ahí yo conozco ese mundo bien, entonces, ese mundo, que es Chillán, que si se fijan, hay varios genios que han venido de Chillán, tiene una moral, que él decía que era la moral chillaneja, que no es la misma que la moral santiaguina, por ejemplo, en esa moral chillaneja, era bien Wittgenstein, o sea, las palabras tenían, podían llegar hasta cierto lugar. Yo me decía, por ejemplo, una vez, la Rosita Bendaño, que era la nana, su casa, la señora que lo cuidaba a él y que sabía todo, se enojó con Nicanor Parra, le dijo, o sea, se agarraban de manera bastante tu propio parejo, pero un día le dijo la siguiente frase, ¿qué es Nicanor usted, Dijo, después de esa, hay puñales? De ahí sacaba el lenguaje. Decía lo mismo de los chistocitos, si uno llega y empieza el chistecito equivocado, dice, no, es San Fabián, después de estos chistocitos, puñales. A mí era un tema como en el humor, la muerte, la broma que oscura, pero que te cuesta cara, y que él trabajó toda su vida con eso, con colgar a los presidentes, por ejemplo, una broma pesada, y que no tenía que ver con, tenía que ver más que nada con provocar, o sea, hay que mover las patitas, hay que mover las patitas, significaba que había que agitar el ambiente porque a río revuelto algo parecía. Y también escoger las peleas, por ejemplo, él tenía este afán con el lenguaje, entonces, yo creo que cualquier disputa intelectual que tuviera que ver con eso, él la asumía, por ejemplo, traducir el liar, que es una cuestión importante, cambiar la forma de escribir que había hasta a cierto momento en Chile, incluso en Latinoamérica, ahí se tiraba, pero había otras cosas que él decía si hay que zapatear que otros zapateen, y esa es una frase de él, o sea, por ejemplo, ciertos aspectos políticos, o sea, él no, no aquí quieren zapatear que otros zapateen, o sea, hay algo genial también en la lucidez de qué comprar, qué no comprar, a qué atender, a qué cosas no atender, para gastar el tiempo, que es caso de los seres humanos, exactamente en lo que se quiere, aunque eso sea un problema, y en esa ecuación de la vida yo creo que está parte de la genialidad, porque no fue una persona que se vio atrapada por obras que no pudo terminar, fue un sujeto que tuvo un cierto control sobre su trabajo, por eso lo que quiero decir, y eso me impresiona mucho, digamos. Sí, hay un aspecto que sí no es chileno, que sí es muy inglés, y que es comprender la poesía como diálogo dramático sin obra, la idea de que él habla de un personaje, su poesía es enormemente autográfica, hasta el punto que cuando escribí su autografía era tan fácil como buscar un verso y decía no decía el nombre de la calle pero más o menos decía el hombre imaginario que es completamente imaginario en la descripción perfecta del lugar donde escribió parece cuento porque a la orilla era un río debajo de un monte parece abstracción pero sí vivía a la orilla de un río el Mapocho y debajo de un monte en Guachuraba. Pero sí esta idea que a nosotros los chilenos nos cuesta mucho porque Neruda nos desordenó en este sentido de que la poesía no es la expresión de un yo por más amplio que sea Neruda dijo voy a ser un yo que pueda ser todos y que pueda entender el alfarero y los pastores y primordiales y la madera pero Parra le parecía esta una ambición absolutamente imposible solo Neruda la había intentado y Neruda era un genio en el sentido de un gran poeta creo que debe ser de los cuatro más grandes poetas de la historia de la poesía no estoy siendo hiperbólico digamos para nada pero Parra le parecía que esto era imposible entonces en vez de crear un yo había que crear personajes que podían llamarse Nicanor Parra pero que fueran personajes y en eso es bien genial como ante los problemas dice ¿cómo voy a asumir por ejemplo el problema de la dictadura? ¿qué voy a y el hecho de que soy anti-UP pero soy anti-dictadura pero pero no quiero decir todas las violencias son malas pero creo en eso soy democracistiano mi filosofía es más o menos democracistiana pero no soy ni cristiano ni demócrata pero ¿cómo lo digo? y entonces en vez de pensar en cómo decirlo pensó en quién tenía que decirlo y creo el personaje del Cristo de Lerchi que me parece genial y el mejor personaje no sé si te parece lo mismo es el del discurso de Soremesa donde él se vio enfrentado a un problema esencial si toda la vida yo he sido el que le tira el cenicero al weón que habla y que se cree y cree y al engolado y al premiado tengo dos posibilidades o soy Jean Paul Sartre y digo no sé que no recibo ningún premio o recibo el premio pero Nicanor inventó una tercera posibilidad que es ser el que recibe el premio y el que tira el cenicero en el mismo discurso a mí me pareció que esa es una genialidad absoluta eso lo hizo cuando se dio el premio Juan Rulfo por primera vez en el discurso de Guadalajara que agarró el libro Pedro Páramo y lo empezó a desarmar Nicanor Páramo inventó una forma de ensayo que son discursos de Soremesa que él cree que es como los chilenos pensamos que después de comida nos ponemos a hablar tonteras y esas tonteras mezclan chistes anécdotas conocimiento erudición entonces esos discursos de Soremesa pertenecen a esa categoría pero quizás algo que es bueno para que aprendamos todos los que estamos acá porque se nos olvida y es la clave para entender a Nicanor Parra y para leerlo y no pasar nunca más a ningún eso creer que las personas cuando uno lee sus poemas está leyendo el monólogo de un personaje porque eso en verdad es eso lo inventó un ser que se llama Robert Browning en inglés y Parra lo aprendió de ellos estando en Oxford y lo trajo a la lengua castellana y fue su gran aporte a la lengua española que es decir lo siguiente que es un aporte ojo que todavía no alcanzamos a asumirlo en todo el idioma España no lo asumió así lo digo abiertamente ni España ni Argentina o sea todos los poetas de estos países cuando leen un poema quien está hablando es el poeta su yo hablando y eso cuando ustedes van a Alejandra Pizarnik en Argentina quien está hablando es Alejandra Pizarnik y eso es muy cómodo que alguien diga no yo no soy el que está hablando el que está hablando es un personaje que yo invento que le invento un lenguaje que le invento una manera de ser que lo había hecho pero en ese caso no le pongo un nombre como Fernando Pesó sino que pongo su manera su carácter en el lenguaje entonces tiene el primer personaje que es el energúmeno que es maravilloso que es un personaje que está rabioso contra todo que es un sujeto lleno de malestar después va a tener al Cristo Lelki y va a ir variando de sujetos digámoslo así que son los que hablan uno dice bueno ¿cuándo habla Nicanor Parra? nunca nunca entre medio ya pero esa es la clave para leerlo o sea cuando ustedes les pasan un libro Nicanor Parra tienen que poner ese dispositivo en la cabeza que es el mismo que se pone para leer a Elliot y a otros poetas ¿qué pasa? ¿por qué Nicanor Parra no es tan conocido? ante esa pregunta que se hacen todos porque salvo en dos o tres países de la lengua española uno de ellos Perú y los otros países no entienden esto o sea para un venezolano para un cubano para un salvadoreño los poetas son todos líricos y hablan en sus poemas y dicen lo que les pasa en su corazón y a Nicanor Parra le parecía que eso era una idiotez y que había que ser muy inocente para creer eso yo hay una excepción con Cuba pero es por culpa de Nicanor porque Nicanor hizo muchos talleres en Cuba y algunos poetas cubanos entre los cuales Alberto Padilla aprendieron esa técnica con mala suerte para ellos porque Fidel nos tragó mucho esto de no soy yo el que estoy hablando o sea no el que te está insultando no soy yo no, no, si yo te mandé a la mierda pero no soy yo yo soy muy respetuoso del régimen pero Nicanor me dijo que se podía hacer y como lo habían invitado de manera consecutiva a la Casa de América directo Padilla y otros poetas cubanos bueno si el régimen lo trae es que se puede hacer eso y lo hicieron pero claro como pasa con los niños no use los cuchillos de los grandes porque te pueden cortar y bueno le tocó y eso es lo que la diferencia de los otros poetos o sea cuando ustedes leen a Claudio Bertoni es Claudio Bertoni cuando ustedes leen a Enrique Lin es Enrique Lin Enrique Lin trató de no ser así pero no podía se lo comía su yo entonces hay que tener una cuestión muy particular por ejemplo el otro poeta que se le compara mucho es Ernesto Cardenal pero Ernesto Cardenal es Ernesto Cardenal o sea no hay ningún tipo que haya hecho de la impostura que es una cosa que viene del teatro de la impostura literaria lo haya llevado a tal nivel entonces claro viaja menos en el sentido de que su poesía cuesta más que la entiendan en otros países porque les cuesta emocionarse con poemas que son para reírse o en los que exclusivamente se escucha el lenguaje de alguien eso no les pasa a los ingleses o sea ese tema solo lo tenemos digamoslo así una de las cosas raras de Chile los chilenos podemos entender esto lo pueden entender los ingleses lo pueden entender los norteamericanos perfectamente y los portugueses incluso diría en Nicaragua pero no sé si en los otros países claro llega un tipo a otro país con el libro de Níganor Parra y dicen no, esto es un poeta insolente en el fondo no ven el personaje o los varios personajes que hay en sus libros porque no les cabe en la cabeza ese hecho de que la poesía es teatro o sea que un gran poeta es alguien que hace emocionarse al lector poniendo en circulación un discurso emocionante no poniendo su vida ahí y lo más patético y triste digamos es que ya entiendo que los poetas no lo quieran vivir porque como se ganan la vida pero los novelistas es lo que yo aprendí es lo primero que uno debe aprender como novelista y es lo que la novela chilena exceptuando no sé quién tiene ese defecto no son pensados desde las voces de los personajes sino que estaba siempre también en la novela chilena un solo personaje hablando y de repente nadie se acuerda los nombres de ningún personaje de novela chilena bueno ahora solo mano roja y donoso digamos y vamos ya y eso sería entonces quiero decir que no está pensado como desde la desde y en ese sentido él era un gran narrador digamos en ese sentido desde ¿quién cuenta esto? porque casi todos los cuentos que no son cuentos sino que son historias y son magistrales de los poemas sobre todo el poema antipoema son completamente surreales y extraños pero en el fondo te das cuenta que es porque son dichos desde la primera persona y el personaje está alterado y puede ser que lo que está contando por ejemplo en la víbora puede ser que la víbora es un amor pero que el tipo que está en estado alterado cuente esto y siempre que la duda si es él el que no entiende nada o en el túnel o todos esos cuentos que hay al final después de el poema antipoema eso es genial como él crea esa yo creo que esa es la mayor influencia de Nicanor Parra en eso ahora aprendió y después de muchos años era Kafka porque Kafka él mismo que era un género absoluto por ejemplo había determinado voy a tener mi diario y en mi diario solo va a aparecer un personaje mío que es el señor melancólico triste con insomnio que vive pensando en la literatura voy a tener mi obra literaria donde va a estar compuesta de varios tonos no la termino completa se hace se muere Kafka se van a quemar sus papeles no se queman y llega un señor que se llama Max Broth y cuenta su vida y dice miren Kafka es igual a un poco a lo que escribe mentira empieza a pasar el tiempo y ahora aparece en la biografía de Kafka que son seis tomos y uno se da cuenta que Kafka inventaba sus personajes o sea era un señor común y corriente aparentemente que le encantaba conocer a personas muy diversas asistir a todo tipo de eventos culturales cada vez que le preguntaban si creían tal o tal idea decía que podía ser pero se escondía en su casa y había creado este personaje en Joseph K había creado el personaje Gregorio Samsa y no tienen una relación tan directa con él o sea esa relación fue inventada por Max Broth hoy en día la Carla Gordo o sea que increíble Kafka está leyendo la biografía completa o sea no tiene nada que ver con el santón que no habían inventado o sea alguien que es capaz de poner mucha distancia entre lo que escribe y lo que siente o sea son escritores bastante estratégicos o sea que son capaces de decir yo voy a poner distancia voy a ser un personaje aquí otro acá Joyce también era igual un tipo que planificó su obra mira mi primer libro va a ser de cuentos normales el segundo va a ser medio experimental el tercero va a ser absolutamente experimental y el cuarto va a ser ilegible entonces uno dice pero y tiene claro eso a los 16 años ese es el genio máximo de la literatura todo esto yo creo Joyce que uno de sus actos de genialidad fue que propio de esta gente que son bastante insoportables entonces una vez se le acercó a William Butler Gitz y le dijo señor Gitz un gusto conocerlo lamento que usted sea tan viejo porque no se va a poder ver y fue vido por mí todavía no había publicado ni una página ni una página y se sabía genio ya esa esa patudez también yo se la reconozco que no sé si es algo que tiene que ver con la genialidad pero pasa por ahí o sea los que estudiamos filosofía en Chile lamentablemente no enseñaron que uno no podía pensar hasta que se leyera todos los libros claro cuando Nicario Parra descubrió que había que pensar mientras se leía claro ya entonces tenía esa soltura bueno Mata hizo lo mismo que un poco lo mismo que Joyce que llamó a lo que lo decía para decirle a usted le va a importar le va a interesar mucho en su vida conocerme a mí tenía 22 años pero para desgracia de Mata le dijo sí y fue a ver a Le Corbusier y no podía creer él lo Mata y Le Corbusier le dijo tú qué quieres trabajar conmigo sí claro siéntate no puedo creerlo este es el mayor arquitecto del mundo y sin haber visto un solo dibujo mío me dijo después descubrió que Le Corbusier no pagaba y que tenía 16.000 proyectos que no pagaba porque nadie eran proyectos que nadie le había pedido o sea él estaba haciendo la ciudad de Argelia y nadie quería que lo hiciera y después cuando llegaba donde el gobernador de Argelia es horrible es horroroso no solo no le voy a pagar me voy a ofender con lo que usted hizo bueno entonces tenía todo tipo de trabajadores y entonces parece que era súper fácil trabajar en Le Corbusier era cuestión de ir a ver a Le Corbusier y a Le Corbusier te ponía a trabajar gratis también es genial Le Corbusier en ese sentido primer consejo para trabajar a los amigos gratis para uno sí totalmente o sea que es lo mismo que hacía Joyce o sea tener a Beckett leyéndole los libros porque estaba ciego al otro escribiéndole biografía al otro haciéndole ensayos y que increíble o sea tú llegas a la casa de él y la gente te pregunta no sé se hacen reuniones y dicen tú eres amigo de Nicanor Parra pero si eres amigo lo primero es que te hacía trabajar para él o sea uno es malo y él te decía muy claramente yo tengo dos amigos están los dos muertos Enrique Lini y Cristiano Neves o sea uno no cabía entonces claro la relación de amistad por ejemplo es algo que o las emociones es algo que no cabía que esto es curioso porque está hablando un poeta dentro de la conversación y Lini se cansó de trabajar para un día y ya le dijo ya no puedo más o sea porque le decía hoy son 50 años de poemas parece que faltó un discursito Enrique me van escribiendo y ya no y creo que a él le dijo y cuando el discurso de Parra sobre Lini porque todos los eran ensayos de Lini sobre Parra y nunca de Parra en ese sentido era bien poco su generosidad era hacer trabajar para él y claro y al final era bien generoso que lo hiciera pero a ver toda esta gente seamos sinceros es muy egoísta está bien son miserables o sea son gente que trabaja para ellos que quiere que todos trabajemos para ellos que quieren pasar la inmortalidad y que están dispuestos a cualquier cosa por eso pero tenía una generosidad cariñoso todo lo que tú queráis y entregaba era una generosidad por supuesto barbárica en el sentido de que no era yo venía recordándome porque todo mi trato ladrón tantas veces eso es muy bueno eso es muy bueno porque ya a la casa él y todo esto se supone que era el hombre de confianza económica además entonces llegaba a su casa y de repente me iba yendo ya era las 7 me iba yendo a mi casa y llamaba por teléfono oiga no sabrá llevar usted unos libros míos pero ¿de qué me está hablando? no el libro este tal las memorias que tenía ahí puesta de Eutácito y no sé qué cosa y yo por suerte ya lo tenía cachado para no ofenderme y entonces le dicen no siguen ahí ve a la mesa ah sí aquí están gracias pero no veía ni perdón y yo era ladrón a Adán Méndez que era muy amigo mío y que fue como yo creo que el poeta que el continuador de Parra que él lo reconocía un día estaba Parra con Adán un amigo lo invitaba se había ganado el premio en Mercurio de poesía estaba entre los más vendidos como poeta y un día no lo reciben más en la casa le cuenta que siento una angustia terrible como que no lo reciben después pasa una semana no le hablan empieza a llamar no lo llaman no le contestan el teléfono y bueno dice perdí la amistad con este caballero no tengo ninguna posibilidad de recuperarla después dice que recibe un llamado como cuatro semanas después y le dice Adancito vente para acá bueno y llega Méndez y le dice ¿qué pasó? es que pensé que me había robado una corbata que me había regalado Borges y la había escondido dentro de unos zapatos entonces se puso los zapatos y no le cabían y ahí estaba la corbata entonces cuando descubrió la corbata llamó a Adán Méndez para invitarlo porque no se lo había robado pero ya la humillación de haber tratado como ladrón al otro y así pasaban las cosas coladas o sea yo no dejo que me filmen no dejo que me filmen porque estoy muy viejo y antes yo tenía una buena pinta y ahora estoy muy viejo pero dejó que le hicieran ese spot de la tele de la leche entonces después aparecieron mucha gente oye queremos hacer un documental de usted perfecto ya tengo precio cinco mil dólares el segundo prenda la máquina o sea ahí también hay una cosa genial que irrita mucho a los chilenos y que se parece a Andy Warhol de creer que con la plata no como con mi plata no bueno estaba como con su creía parra que la tenían que pagar que lo que él hacía valía plata que no meter el dinero dentro del enjuague de lo que era el arte era no entender nada que a la gente además que le pagaban le pagaban por ser personaje no le pagaban por lo que escribía y también tenía eso ¿te acuerdas? de espero que no traiga grabadora yo no estoy dando entrevistas no claro no pero si la trajera no podría hacer nada tendría que ser una entrevista después pasaba un medador y decía que pena que no traje grabadora escondía porque sería una entrevista genial y tú dices ¿por qué no traje la entrevista la grabadora? muchas veces la trajo y fueron muy grandes muy buenas entrevistas todas las entrevistas que se le hicieron fueron casi todas las buenas fueron hechas en contra de él a la mala o sea no permitía que uno pusiera la grabadora y prendiera no ustedes dirán ¿por qué? y hay un problema económico él dice porque estoy trabajando gratis ¿y para quién? para los periodistas para los diarios y para los dueños de los diarios porque yo vendo diario y si salgo de la portada le va a ir bien así que yo no trabajo gratis y ahí uno se empezaba a meter en un enredo con el caballero porque nadie te cobra por dar entrevistas bueno todas esas cosas finalmente que tienen que ver con la plata que parecen estar fuera de la poesía en el caso de Parra hablar de plata hablar de la vida cotidiana elegir a la gente que ve eso yo creo que es más propio de una mente genial que de una persona que quiere ser un gran escritor yo creo que se pueden separar las dos cosas en Chile incluso han habido genios que no han sido nada digamos bueno él hablaba mucho de Carlos del del Chico Molina Chico Molina había mucha admiración en aquellos años por la gente que no hacía cosas entonces por ejemplo el Chico Molina que era un escritor que no había escrito ningún libro solo tenía una frase solo tenía una frase con única obra que la novela es la poesía el tonto claro y tenía un título que después la furcada se lo robó que era esta que era una novela que se llama El Gran Tanimado que es un título genial que por supuesto es tan buen título que nadie pudo escribir el libro y ese personaje que circulaba por Santiago y que era muy amigo de Parra de Jogorowski y toda esa gente una vez lo retaron y le dijeron ¿sabéis qué? tú nos tenés saturados lo único que hacés es criticar a los demás y no se te conoce ni una obra y el Chico Molina los mire y le dice en mi casa la próxima semana a las 6 de la tarde llegan toda la casa de él a la próxima semana a las 6 de la tarde y lee el primer capítulo de su novela de una supuesta novela que estaba escribiendo y que ha consternado todo el público era genial era genial y de repente se dan cuenta que el primer capítulo de Damián de Germán Gés entonces el Chico Molina no estaba traducido todavía no estaba traducido todavía eso sí entonces el Chico Molina les dijo solo quería probar lo ignorante que eran ustedes bueno pero ese mundo donde donde finalmente ser vivo la chispesa esta palabra que circula bueno eso tenía un llamémoslo así un valor estético que lo da Parra que yo no lo veo en otros escritores o sea la gracia la ser vivo ser astuto es parte llamémoslo así de la poesía que la poesía se ha reprimido durante muchos años o sea la capacidad de hacernos reír de espantarnos en la cantidad de poemas de Nicanor Parra que no se han publicado todavía porque son muy pasados para la punta que están circulando de manera muy muy secreta y claro cuando él por ejemplo había decidido adoptar la posición de otro de repente adoptaba la posición de un perro que es heavy más bien era la posición del amante del perro bueno peor entonces imagínate meterte en la cabeza un animal para contar lo que está viviendo es como ese animal pero no en calidad de buena onda sino que en una situación más bien ruda esa capacidad de transgredir yo por ejemplo no se la vi después uno de los grandes seguidores de Parra fue Roberto Bolaño no la tenía no claro él seguía creyendo la literatura seguía creyendo en que había que contar historias que las historias tenían que estar muy bien contadas por ejemplo esa idea de que la literatura consiste en una historia bien narrada o sea se le podía pero desparramarse la risa o sea como que naif que naif eso bueno en verdad déselo a los periodistas que para él los periodistas esto lo digo yo sé que hay periodistas acá eran personajes dignos de examen una vez tiene un cuento bueno que estaba en el círculo alemán que era una especie de guat chilena alemana alemana pero más o menos así no era muy pituca y dudosa y bueno estaba con un grupo de poeta y parece que tenía como distintas piezas al medio había una donde se bailaba estaba muy acaramelada una pareja bailando y de repente escucha parra que la mujer le grita saque la mano periodista que era como una ofensa al que le están diciendo saque la mano periodista era Vicente Huidobro o sea decirle periodista a alguien era como saque la mano fresco o sea había algo con eso entonces siempre tuvo en su cabeza que los periodistas eran sujetos dignos de en el fondo de escrutarlo le encantaban por lo mismo o sea podían ser traidores jugaban con el lenguaje pero metían las manos claro pero por otro lado decía que la la poesía de hoy es la columna de opinión sí me decía hoy muy lindo su poema el otro día qué poema es columna esos son los poemas ahora me dijo no hay otro hagamos turno de pregunta porque hay mucha audiencia y hay muchas ganas conocidas pero los conocería más si hubiese olvidé los anteojos la pretensión alguna pregunta yo no manejo las preguntas aquí parece lo primero agradecerle el excelente conversatorio ameno didáctico nos han hecho nos han mostrado un universo tan personal del gran parra quisiera si es posible que ustedes comentaran algo respecto a una de sus publicaciones él funda el año 1953 en 1952 en mayo una publicación que se llamaba el quebrantahuesos y que en el comité de radiación estaba sin duda Parra Alejandro Jodorowsky y don Enrique Lin entre otros lo curioso es que esta era una publicación calificada como un soporte urbano porque se exhibió en calle humada en el naturista y en calle bandera frente a los tribunales de justicia desde la perspectiva del tiempo que podrían decir ustedes respecto a ese aporte tan valioso porque fue un factor nuevo porque iba dirigido a la gente la gente lo leía en la calle totalmente distinto a un medio tradicional yo creo que o sea yo creo que el quebrantahueso fue muy importante cuando apareció pero quizás el momento en que se capitaliza su importancia real es cuando Ronald Cain lo publica en la revista Manuscrito en el año 75 por ejemplo en el centro de estudio humanístico donde fotografían estos quebrantahuesos y se ponen uno al lado del otro y Ronald Cain escribe un texto sobre eso porque de alguna manera es un juego surrealista que se llama el cadáver exquisito que recortar fragmentos de diario y armar poemas con eso pero a ese juego surrealista que en Chile ya se hacía porque Parra estaba muy atento a lo que estaban haciendo los surrealistas chilenos sobre todo había aprendido mucho de 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 para que le dijera algo y un día se cruzó la calle hasta que lo trincó y le dijo que te parece mi libro eres un gran poeta mexicano y esa es la máxima humillación que Parra considera máxima humillación o sea para que sepan lo rara que era la humillación o sea para los mexicanos no entienden esta broma para él era pero de una gravedad o sea no hay nada después de ser el máximo poeta mexicano me decía ¿qué? le puedo decir yo había que matarlo me decía bueno yo creo que Parra logró capitalizar como tú dices eso del quebrante de hueso él tenía la idea yo se lo pregunté del escándalo que producía esto en la calle eso es lo primero que le gustaba que la gente que iba del restaurante naturista lo comentara estaría en los diarios un pequeño escándalo surrealista después eso se convirtió en la base quizás o por lo menos en una de las teorías que se abarajan de la base de lo que se hará el arte visual en Chile en los años 70 y 80 el juego de texto con imagen y todas esas cosas o sea hay dos lecturas uno puede ser un juego surrealista que nos podemos reír todos y hay que ver antiguoso en todos los países y otro es darle esta otra interpretación que yo creo que se le puede dar al meternos en un libro como la revista manuscritos del año 75 que fue también algo muy importante para Chile en un determinado momento si exactamente lo que dices tú que no tiene nada original casi nada la poesía de Nicaro Parra es original es que me llaman Pereto o ya Preveto pero el nivel de profundidad y como él lo resitúa y vuelve a hacerlo y vuelve a jugarlo y vuelve a eso es lo que le da profundidad absoluta como tú decías que no vamos a jugar en calle usa el ratahueso como una manera de decir ya no hay nada en las calles las calles están prohibidas están censuradas y voy a traer al recuerdo esto de la calle en un texto muy complejo pero muy interesante eso es parte luego también en la dictadura Sergio Marra que era muy amigo de Dicanor en esa época hace lo que se llama el resumidero que son en el en el APSI y es de lo mejor que hay es del humor dictadura digamos una cosa típica pone dictadores con fechas y pone un cuadro en blanco entre ellos que sería la fecha de Pinochet sin decir Pinochet y lo pone entre bueno ese tipo de cosas y luego después viene el noreste y todo eso pero por ejemplo me acuerdo porque el clínico tenía mucho con eso le gustaba mucho el noreste pero lo que no le gustaba el noreste era la falta de crueldad la limpieza la estética la poesía que no se dijera las cosas por su nombre claro y lo que le encantaba del quebrantahueso es que como digo es un evento muy cruel pero lo que el quebrantahueso tiene muy parriano es que como copia el periodismo amarillista de esa época y policial de esa época era muy cruel es muy cruel es niño no sé gente que se come que se come que se mata y eso le encantaba y cuando surgió el clínico lo que más le gustaba era la columna de la caca y la columna de la paja y por eso nos mandó ese poema de los perros él tenía esa por supuesto el que a mí era un hombre muy con sentido común y con cero ganas de entonces decía no el clínico no tiene que andar contra buco hoy el artículo de Mebel sobre la Forkai hoy no tremendo que yo soy muy amigo de la Forkai muy amigo de Mebel empezaba a juzgar pero le gustaba la crueldad del periodismo más le gustaba la crueldad en general claro o sea le gustaba la crueldad y le gustaba ser sádico y no le gustaba ser amoroso ni masoquista claro nunca además tenía una cosa que es muy hábil y habla de su astucia política los Parra siempre tuvieron un rollo social nunca dijeron bien si no eran tan pobres pero ellos se decían muy pobres tenían un cuento ahí que solucionar un cuento que a la Violeta le costó la vida realmente la carta a la Violeta Parra donde ella explica por qué se mata la debería analizar Mark Fischer porque es por razones casi políticas o sea una mujer que se ve agobiada por su tiempo por su hijo una cuestión bien bien terrible pero pero Nicanor Parra en ese sentido tenía otro tipo de astucia sabía ubicarse en distintos lugares y en esos lugares por ejemplo poner pequeñas bombas al poder una de las más terribles fue se la hizo a Ricardo Lago hizo esperar tres horas en la Feria del Libro para lanzarle un libro se aseguró que Ricardo Lago hubiera llegado para empezar a salir él de su casa entonces hay una cuestión que me tocó a mí trabajar con él que es oye el presidente Piñera la presidenta Bachelet el presidente no sé cuántito quieren hablar con usted ni ganó que vengan para acá pues eso qué significaba que todos tenían que ir y someterse a sus reglas en su casa y eso voy a revelar más porque uno es decente me tocó con mucha gente que por ejemplo cuando él cumplió 100 años mandaba regalos gente importante mandaban a los hijos mandaban gente con mucha plata o sea que querían halagarlo a él bueno había que ir a verlo a las cruces y funcionar a su ritmo y eso ustedes me dicen pero por qué una maña no 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 es un tema absolutamente político los presidentes de los países lo van a ver a él no él a los presidentes de ningún país por qué cuando uno le preguntaba por qué eso bueno hijo porque duran 4 años nomás o sea por favor o sea son gente que no tiene ninguna o sea me decía pie de página o sea también su idea del poder era muy clave ese lanzamiento fue muy divertido porque no solo estaba largo sino que en el público estaba siempre me confundo que Ben Tancur estaba pero era un presidente colombiano no sé si se llama Rómulo o Vichinio ¿cómo se llama? Rómulo Ben Tancur estaba ahí Rómulo Ben Tancur estaba Lago y y y y claro fue una muy reveladora de ambos porque le dijo no solo dijo le dijo juntémonos una hora antes en el café de la feria y y como es Lago tenía el libro lleno de amarilla de papelito amarillo y lo había leído entero el primer tomo la hora es completa y y quería ir a conversar con Arra Arra no llegó no llegó al al lanzamiento no estaba llegando y entonces Lago es muy Lago bueno si no llega voy a se lanza igual se acabó esto no quiero este juego no no dijo una cosa así pero esto se acabó ya lanzamiento aparece le dice si callaí y se acabó y baja la voz el tiro nada de que no hay lanzamiento más no bueno una vez le preguntaron en una entrevista Parra cuál es el mejor presidente de la república de Chile de que usted tenía 100 años entonces tenía una gran capacidad para medir entonces le dice le dijo Carlos Peña dice Ricardo Lagos Carlos Peña le contrapregunta esto solo en Mercurio pero muy soberbio se perdona al lado de los otros se perdona al lado de los otros bueno o sea un defecto muy menor para él o sea la soberbia como uff o sea como decir que cachetón le caía muy mal a Allende no sé pero solamente no alguna tal le había pasado que no nunca me 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 era básicamente entre laguista y freguista de Fremontal cuando subieron voy a contar cosas divertidas pero estamos una hora ya cuando Bachelet quiso subir las contribuciones dijo golpe blanco o sea tenía una idea de la plata de la política o sea esta cosa que no conocía a Michel Bachelet que no conocía a Piñera conocía perfectamente todo es muy divertido eso del poder por ejemplo sabía que le había regalado cada presidente entonces por ejemplo todos habían cometido no sé por qué el error de llevarle poncho tenía como cinco ponchos entonces el mejor poncho se lo había regalado la Cecilia Morel entonces era letal porque se lo había regalado como muchos años antes entonces llegaban después los ponchos para los 100 años no son como los de la Cecilia Morel y se le hacía la cara al tipo que se lo estaba regalando era un poncho yo decía de 500 mil pesos no es como los de la Cecilia Morel y en eso no tenía ningún problema de sacar con relación a la Cecilia Morel y no a Piñera o sea no era problema cuando lo querían engañar con platos decía poeta pero no tanto o sea como tonto pero no tanto como poeta igual tonto también me decía a mí me llamaba la Universidad me decía no me están pagando del CESOC mande sus matones por favor es su fantasía que uno mandara sicarios matones sí no para allá van no se preocupe ahora estaría fascinado hola gracias yo quería preguntar un poquito porque quizás como lo que más me queda o dos de los tres conceptos que más me quedan de la narración de la exposición es el tema del ego de Nicanor un ego como muy grande y quisiera como un poco profundizar a propósito de cómo lo conocieron ustedes el tema el ego y este como carácter quizás puedo estar equivocado pero medio mesiánico y cómo un poco las circunstancias a lo mejor construyen esta genialidad de Parra y quizás profundizando ahí cómo ven este este otro tema que parece que me da la sensación que es quizás carente el de la universalidad en la obra como para quizás como un poco contrastar que les parece bien contrastar pero la premisa de la conferencia puede ser quizás como más no entiendo mira nadie nadie escribe ni una frase buena sin ego y mucho porque para escribir bien un poema un poema son quizás un ratón si querés escribir un poema tenés que y hay leído otros poetas tenés que creerte mucho o sea todos los poetas tienen que tener mucho ego porque están compitiendo con Shakespeare el que no entiende eso es que no va a poder nunca escribir porque definitivamente como poeta tú primero eres un lector todo poeta es un gran lector entonces el día que se lanza a escribir evalúa por supuesto de para qué vas a hacerlo si ya hay miles de millones de libros buenos eso del ego o el narcisismo todas esas cosas son inherentes y necesarios para ser artista es un problema eso para otra gente que trabaja en empresas que trabaja que tiene que mandar a otros pero cuando tú te mandas a ti mismo y no tenías empleado tú cultivas tu ego como un jardín del cual vayas a sacar tus frutos en tu ego está todo el que sepa manejar bien su ego va a poder cosechar de ahí entonces eso es lo primero el concepto de ego o de narcisismo entonces si lo ponemos al lado porque tuve la Gabriela Michal es una guagua una hija del parro si lo ponemos al lado de Pablo Nerúa más guagua es o sea eso por un lado después respecto a la universalidad es pura suerte no existe la universalidad no existen los valores universales de la literatura o sea que un poeta como Raymond Carver o Charles Bukowski sea más famoso que con Nicanor Parra Buñuel lo respondía muy bien detrás están los cañones norteamericanos o sea en un país como Inglaterra o como el idioma inglés ¿sabes cuánto se traduce? un 3% a ellos no le interesan los otros ¿qué importa si son súper famosos Salman Rushdie? famoso para ellos que solo se traducen a ellos si lo ponía al lado García Márquez es una vergüenza te quiero decir que si una persona es famosa o no famosa no depende si es universal si es bueno o si es malo hoy día sobre todo en el mundo yo creo estando de acuerdo contigo quiero estar sí era un ego muy grande como tú dices todos los escritores que conozco incluido cuando me veo en el espejo veo a otros también muy ególatras pero lo que uno aprende como Nicanor que es súper interesante era un ego muy grande pero un ego del diálogo un ego que no se bastaba así mismo o sea Nicanor para solo en una habitación no pasa nada y la verdad es que ningún poeta solo en una habitación no pasa nada o sea un poeta que no dialoga que no escucha que no que no que no es permeable a los demás no es bueno y un poeta que solamente es permeable a los demás es una lata entonces lo que hablábamos de esto de los yo sucesivos que por supuesto sus maestros en ese sentido eran Kafka y Pessoa que eran el ejemplo mismo del antiego y el superego o sea nada es más ególatra que un tipo que tiene 200 personajes y además lo tienen en un baúl para que nadie lo gache Pessoa digamos que Neruda que para de una relación compleja pero pero ese pero ese el primer punto digamos y el punto de la inicialidad si yo creo mucho en la suerte y sobre todo que te toque un momento pero sobre todo lo que pasa con Parra es que superficialmente todos los países tienen su Parra y lo que Parra enfatizaba pero Parra es mejor ¿me entiendes? lo que Parra enfatizaba que era la poesía dialógica la poesía antilírica la poesía la antipoesía era la cosa más vieja del mundo porque solo Chile tuvo un poeta no antipoeta o sea solo en Chile existió la anomalía absoluta de que un poeta fuera solo poeta que fuera poeta a la hora de levantarse que fuera a la hora de dormir pero eso no existe Elliot ¿cuál es el antipoeta Elliot? Elliot ¿cuál es el antipoeta de la mitad de los poemas de Pau son antipoemas también en los estilos de los que estamos hablando de Parra Baudelaire siempre se nombra como el gran poeta poeta lírico los poemas en prosa de Baudelaire son antipoesía pura en ese sentido lo que Parra nombraba como una novedad absoluta el poeta el portugués no sé el inglés dice yo tengo eso ah pero poesía ya los que tengo más buco tengo pucha no sé Oden pero lo que hace la novedad de Parra o sea no la novedad la grandeza de Parra es no es que ah puta pegaba diarios en un mural es como esto lo relacionaba con su infancia donde los muros de la casa estaban hechos con papel de diario lo relaciona con Ronald Kay como este gesto del diario mural que se ocurre a todo el mundo de Pekotier se relaciona con la hiper del la hipersexualidad lo conceptual la vanguardia de lo conceptual y la retoguardia del del clinic digamos como está Ronald Kay el clinic Lynn Jodorowsky centrado en eso entonces para eso es difícil y como lo que pasa con Parra es esa gente que la aduana es súper barata la entrada es súper barata pero la salida es imposible entonces una discoteca en la que todos podamos entrar y cuando estamos adentro pero él tenía un referente muy claro para responder eso que debe ser la persona con más ego en el mundo y con menos Marcel Duchamp claro Miguel Parra había leído y estudiado mucho Marcel Duchamp y tenía muy claro primero que nada que todas sus obras tenían que ser distintas o sea todos sus libros uno tras otro tal como la obra de Marcel Duchamp habían sido más o menos todas una tras otra distintas que tenía que administrar el ego porque el ego era una cuestión que había que administrarlo para bien o sea que había un personaje que crear que vestirse que ponerse chaqueta o sea tenía un look Parra era muy consciente de todo eso pero para decirlo de alguna manera la gracia de él es que cuando uno es niño o cuando uno es lector y tiene cierta edad y le pasan un libro de Nicanal Parra uno tiene el mismo efecto que cuando uno ve una pintura o una obra Marcel Duchamp se hace la pregunta si eso es poesía o no tú lees un poema de Parra tienes 15 años no has leído poesía y por qué razón te preguntáis si no sabéis qué es la poesía si eso es poesía o no el hacerse esa pregunta es muy difícil muy difícil ya casi nadie que tú leas te hace te obliga a hacerte esa pregunta ¿por qué? porque en general los poetas recargan de palabras entre comillas prestigiosas sus textos o le dan una forma tan extraña que lo lee dice inmediatamente esto me es ajeno por ende lo declaro arte o poesía o no me gusta en cambio cuando alguien te pasa algo que es muy claro muy fácil de leer que te genera la duda de si ahí hay en realidad arte o no eso fue justamente lo que quería hacer Duchamp o sea sacar una rueda de bicicleta y ponerla arriba de una silla y hacerte pensar si eso era arte o no o sea ahí hay una cosa conceptual que es clave en Parra y que eso no lo tienen los otros poetas llamémoslo así porque no ocupan esta distancia ¿con la ventaja para Parra? tengo solamente que despedir a la gente que está viéndonos por Emol darle las gracias si quieren seguir viendo la conversación para dar unas preguntas más pueden ir al Youtube de El CEP Chile así que chao gente que nos está chao Emol nos vemos y aquí continuamos no, que quiero decir que tenía una ventaja que Parra supo entender a tiempo sobre Duchamp y sobre Elliot gran parte de la poesía contemporánea y del arte contemporáneo es volver a la de la media y entender y pasearse la modernidad y pasar de la de la modernidad o sea entonces Marcel Duchamp va a la biblioteca al lado de su casa y lee los manuscritos de alquimia y su obra está informada de la alquimia y es muy importante en su obra Parra dice Elliot vuelve al mundo previo al mundo pero ellos tienen que ir a la biblioteca para eso tienen que hacer un esfuerzo un trabajo porque están tan imbuidos de la modernidad que tienen que hacer un viaje y Carlos Parra tenía que llamar a su hermana o al otro hermano y llegar de la media a su casa como cornechop entonces un cornechop de la media directo a la vena te hace decir es lo que Elliot quiere buscar pero esto lo tengo acá lo tengo acá y eso esa mezcla creo que que es también muy difícil de traducir creo de comprender pero que es muy interesante creo yo está lleno de alusiones a la edad mediánica a la arcipresteíta a los poetas llamémoslo medievales primero que nada porque le gustaba la idea de los poetas que eran curas y que habían dejado de serlo o sea de los goliardos esa idea de la poesía goliardica pero sobre todo porque entendía y había leído a Humberto Eco y entendía que entre el siglo XX y la edad media había una conexión directa y además decía una cuestión que después la repitió Diego Maquer y todo o sea que somos un país sin renacimiento sin ilustración sin ninguna de esas cosas entonces la conexión más estrecha con la colonia en el fondo con el mundo anterior para lo que en los mapuches que si le interesaba mucho y a quien les va a dedicar y los va a leer no son los mapuches que estamos no no nuestros no los que nosotros vivimos no los que ganan premios no no claro le importaba mucho Pascual Coña en las memorias de un lonco creí que el primer libro o testimonio de un lonco mapuche lo había estudiado mucho y su primera texto discurso sobre mesa dice economía mapuche aquí y ahora o sea tiene también toda una teoría muchos problemas una sola solución economía mapuche sustentencia claro bueno tenía ahí una idea de volver ver que la poesía para ser nueva esto lo había aprendido en Inglaterra seguramente tenía que reinterpretar la tradición y eso lo va a hacer muchas veces y uno no se da cuenta por ejemplo el poema que le dedica a la violeta parra dulce no sé cuantito dulce que es precioso el comienzo el comienzo un poeta de un poema medieval traspasado al castellano que está en castellano antiguo son los tres primeros versos y no lo citas y eso es lo más tramposo es que se puede hacer eso pero tú decidas en un momento que tú estás copiando a alguien pero no no o sea para él y como va mucho robar la poesía o sea robarle tres versos a un tipo por ejemplo hay un poema María Monbel que se lo dedica a su hija entonces Nicanor Parra María Monbel es una poeta chilena es una narradora discreta pero importante entonces Nicanor Parra ve el poema María Monbel y está dedicado a su hija lo agarra y le cambia la palabra hija le pone nieta y el poema es mucho mejor pero infinitamente mejor y lo publica y solo le cambia la palabra nieta entonces eso es lo que hacíamos a menos de un champ que tiene que ver con los ready mates entonces cuando uno lee el poema María Monbel con la palabra hija en vez de nieta queda pésimo o sea el viejo había sido capaz Parra de hacerte ver que la descripción de ella era más bien de una nieta que de una hija dulce vecina de la verde selva huésped eterno del abril fiorío es un himno es una oda al viento al cífilo tiene mucho sentido y claro y después viene gran enemiga de la salsa mora y ahí ahí está hablando pero es lo mismo que hace robar como un acto absolutamente que se permite y que fue lo que enseñaron a hacer los ingleses que fue lo que aprendió Parra en Inglaterra o sea a sacar fragmentos armar los poemas y el que adivinaba adivinaba el que no sabía no sabía el que era más ignorante bueno el problema de él cosas que funcionaran que hubiera emoción y eso es otra cosa la emoción no está ajena a él nunca incluyendo la rabia claro si yo no quiero dejar pasar a esa gente dejar pasar pero no la la importancia de la violeta en la vida de Nicaragor y en la obra de Nicaragor y como los vasocomunicantes funcionaban tan bien que muchos libros que la violeta no leía que no leyó nunca que estaba leyendo en ese mismo momento Nicaragor como que por vasocomunicante entraban a la cabeza de la violeta y la violeta parecía ver los leyes hay una cosa y lo último que yo digo por lo menos que a mí nunca sería muy latero acá explicarlo pero hay una quizás hay un lugar de la genialidad que no hemos tocado que es un lugar muy preciso además que se llama la métrica las poesías están hechas de métrica o sea cuántas sílabas tiene cada verso los acentos y todas esas cosas bueno Parra no es súper dotado en eso él sabía pensar en 14 sílabas en 11 podía leer cuando uno le hablaba sabía cuántas sílabas tenía tenía una especie de oído absoluto en la métrica y esa es una cuestión muy difícil porque generalmente la gente que escribe escribe nomás y después se da cuenta y uno aprende porque si uno está siendo décima uno aprende y como que son formas de pensar pero tener en la cabeza siete u ocho formas métricas de pensar que las podía adaptar como tú quieras o sea escuchaba las palabras antes de entenderlas escuchaba los acentos eso es lo que permitió por ejemplo los poetas del renacimiento quevedo congo era escribir muchísimo escribir soneto escribir sextina o sea eso que le estoy hablando yo no lo decía ni Neruda no Neruda tenía alergia claro o sea el trabajo llamémoslo así de meterse en el motor del lenguaje mismo en el conocer en el tener muchos libros donde hay distintas teorías de cómo se cuentan las sílabas de por qué en inglés pasa esta cosa en francés pasa esto o sea a eso me refiero con un investigador del lenguaje está lleno de de textos de él que se puede llamar a la mamá por teléfono todas esas cosas son investigaciones que tienen que ver con la métrica o sea donde el tipo se da cuenta que las personas hablan en decasílabo sobre todo la clase media es un acierto enorme todas las frases que dice la clase media son en decasílabo o sea agarraba las teleseries empezaba a hacer poema anotaba frases uno de los poemas buenos que hizo estaba basado en Alejandro Guillér estaba basado en Alejandro Guillér cuando lo metieron preso algo útil que haya hecho Alejandro Guillér aquí estoy me están metiendo preso voy a dar autógrafo dentro de la casa y textual Alejandro Guillér hablando le cambiaba unas palabritas estaba fascinado con esta lo mismo el caso era el caso Spiniak pero este discurso de Alejandro Guillér como una especie de animita de éxito un tipo de éxito que entraba a la cárcel y ese es uno de los últimos poemas de Parra Alejandro Guillér no sé se llama Alejandro Guillér tiene un nombre que está en su obra completa pero claro era la voz de él para el caso Spiniak cuando lo sacaron por haber intervenido el juez Calvo estar buscando la poesía ahí de nuevo en la cuestión policial es heavy claro después el poema y antipoema de Salorreyes donde el mismo poema alaba a Salorreyes y lo destruye digamos es muy divertido es una pregunta sí hola buenas tardes creo que en el manifiesto Parra declara algo así como que el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido a juicio de ustedes que lo conocieron ¿qué era lo torcido para Parra? el árbol sí pero claro como ninguna declaración de Parra se puede tomar totalmente literalmente porque también después no ayudó precisamente que el árbol no saliera torcido pero lo que lo que pasa en el manifiesto es un poco un anti Neruda y un anti de Roca como que les dice oye ustedes son comunistas pero no han leído a Marx ni para el cumpleaños digamos y a Lenin ni ni broma y hacen poesía absolutamente elitaria para una burguesía culta y no tienen ninguna utilidad tenía frases terribles porque toda esa frase de Medel no es como los pobres claro así se acabó o sea llevó a Medel a la casa se fue no es así la gente pobre pero en el manifiesto en el fondo quiere game over quiere decir esto ustedes son poetas comunistas son pero son en el fondo poetas burgueses y la poesía tiene que tener utilidad ayudar a que el árbol no salga torcido tenía también estas cosas con la ecología tiene ese precioso poema la defensa del árbol y tenía esa una parte de Parra era tenía un rollo con los árboles con los árboles muy grande y tenía un rollo también porque la gente odia tanto los árboles en Chile porque era una cosa incomprensible la pelea de los chilenos y generalmente los hispanoamericanos contra los árboles es bien es bien íbamos ganando la pelea contra el árbol eso me salió como parriano pero pero sí había un juego que él hace que él hacía que después cambió como usted usted es un comunista de cartón y la poesía que usted hace super bien altura de Machu Picchu pero ningún indígena la va a leer ni le va a gustar dije que era de los incas entonces está muy bien que le diga ven a subir conmigo hermano pero en el fondo no está subiendo te solo y los hermanos los tenía ahí para y le daba mucha risa el verso ese como se llama como se llama los que hacen herrador los que hacen las joyas como se llama por febre los deón machacado una frase así que tiene entonces decía pero esto tomador de como se llama de llamas tutelares se me decía parra imagínate el pueblo como está con las llamas tutelares claro el orfebre de manos machacadas no le va a gustar el orfebre de manos machacadas está muy enojado lo están tratando de torpe claro entonces en el fondo es el orfebre de manos machacadas de dedos machacados y él escribe en hojas de parra un anti machu picchu donde como parecido a los vals peruanos a los con guayayay pero si ese era un discurso una posibilidad de discurso a mi esa parte de parra me daba un poco me aburría un poco cuando él la cosa ecológica la cosa del árbol torcido le pasó algo bueno al final le subía con un árbol mira vivía en las cruces y al final de la casa había un árbol muy grande y abajo vivían unas monjitas y decidieron botar el árbol porque iba a caerse la casa en las monjitas parra no quería botar el árbol no quería botar la monjita claro o sea prefería que se cayera que la monjita entonces si a los árboles duran más bueno el asunto es que tenía un hijo que le había advertido a él a Nicanor le había dicho mira papá no me llamís más para cosas que pueden solucionar otros ¿cómo? si tú tenías un problema en la cocina llama al gafiter si tenías un problema con el parqué llama al maestro al parqué si tenías un problema con los libros llámate al librero a mí llámame cuando no hayan solución alguna voy a hacer el nombre del hijo bueno ahí está entonces parra estuvo dos veces que llamarlo al hijo una y los dos fueron por árboles una es que el árbol de las monjitas le empezó a traer problemas gravísimos o sea los pacos empezaron a decir que tenía que botar el árbol y todo entonces llamó a unos especialistas en botar el árbol y cuando lo cortaban el árbol cabía la posibilidad de caerse arriba la casa de la monjita entonces llamó al hijo de las causas imposibles y llegó con su amigo y se subieron al árbol y lo cortaron de arriba para abajo nunca visto o sea empezaron cortando 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 hasta que terminaron el árbol no se cayó nunca arriba de la casa de las monjitas y quedó espectacular ese mismo hijo mi cabrón para vivir la reina y empezó a inundársele la casa porque tenía agua al lado tenía un un tanque no estos tanques de agua gigantescos empezó a chorrear el tanque se le empezó a inundar la casa y Lago Lago era ministro de obras públicas lo llamó para que se estaba inundando la casa los problemas de obras públicas entonces Lago fue a la casa si lo peor es que esta gente cae va a la casa con el subsecretario entonces diga no vamos a solucionar este problema no se preocupe todo bien y trae gente de obras públicas camiones y no hay solución ya no había solución no había solución imagínese después Lago está el hijo llame al hijo de nuevo oye tengo un problema el hijo le dijo ya cómprame 180 metros de manguera y le hizo o sea con su amigo rodeó esta cuestión con manguera y le sacó todo el agua y lo desarmó o sea lo que no había podido hacer el mop lo hacía este hijo y era un hijo práctico Nicanor Parra en algún aspecto muy práctico en otros no pero tenía esta capacidad y esa era su relación un poco familiar también o sea imagínese la conversación con un hijo que te dice no me llamís para cosas que tú puedes resolver con otro para eso estaba esto este otro llámame para lo imposible esas relaciones eran bien especiales a propósito de árboles torcidos ¿más preguntas? ¿le vamos a sumar también su sensibilidad a las mujeres también porque yo también voy a contar una anécdota porque lo conocí ya cuando tenía 101 102 años y era muy sensible a las mujeres y era un tipo muy seductor demasiado claro y eso es una parte muy simpática de él era muy frecuente que cuando lo iba a ver una dama como decía él o algo así se ponía muy coqueto y se ponía bailar cueca entonces eso era parte de la tradición de él a decir de verdad yo también lo que percibo de él es que una persona muy original él mismo como persona vaya como poeta como artista lo que sea lo que representa me parece una persona original a esa gente uno le dice oye que genio se calla bueno no sé se puede llamar de muchas formas pero para mí creo que el perfil de él pertenece como a ese origen más nitidamente para mí pero una percepción personal más que perdón más nitidamente ya y bueno en base a la anécdota que estoy contando que lo fue a ver a su casa a las cruces como era muy frecuente que las personas lo iban a ver en fin y pasó la experiencia esa de que se puso a bailar cueca estaba muy muy cocoroco conmigo bueno yo le hice una poesía a él en un poemario que se llama el jardín de la destru y me gustaría decirle aquí presente como tributo a este personaje al cual estamos hablando y que merece que lo recordemos ¿no? a Dios se llama brillan brillan doradas hojas en otoño de las cruces exilio en borde mar con choros acariciándote rebelde te recordamos en algún día marisco día una flecha cae al mar una brisa sopla mis oídos ni canor has nacido inmortal gracias su relación con las mujeres es un capítulo otro capítulo son otros libros no esto para una novela a mi jamás me contó ninguna historia de éxito con las mujeres y yo sabía que lo tenía tampoco nunca me contó las historias de amor con sus mujeres más o menos legítimas digamos o las madres de sus hijos todas las relaciones que me contaban que hay muchísimas en sus poemas son de relaciones de cómicas erótico-cómicas humillantes vergonzosamente cómico-humillantes era le encantaban esos cuentos como quien cuenta hoy me tiré a la mano era como le encantaba contar no sé voy a contar uno de los miles que me contaba pero de una mujer preciosa que cuando él estudiaba en Brown era como la belleza del local y además tenía un departamento propio que todos vivían en dormitorio entonces se llamaba Luis creo y pucha después de cortejarla por años años seguramente días nomás llegó y ella lo llevó al departamento tomaron champán no sé qué y se empezó como a desnudar y se va al dormitorio y se desnuda completamente según él sobre unas pieles y le dice ven y va y hay un perro chiquitito pero muy bravo muy bravo y el perro empieza la 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 y él le dice pero qué hacemos con el perro ah no si no pasa por el perro no se acabó todo y se tuvo que vestir y irse porque no pudo pasar la anécdota del perro él le encantaba contar ese tipo de cosas cuando yo sabía perfectamente que había tenido un éxito fenomenal con las mujeres que era una mujer muy sexual que para él el sexo era muy importante en el sentido la la violeta era tenía el inconveniente de ser mujer en una sociedad como esta pero tenía una fijación fijaciones de celos muchos intentos de suicidio muchos tormentos pero él prefería contar estos cuentos como de fracasos comicoides y están muy reflejados en su poesía siempre el galal imperfecto que yo le robé y el personaje es uno de sus personajes el galal imperfecto es decir el señor que que trae todo menos lo que hay que traer para el día del juicio oye una preguntita sobre lo que está hablando Rafael que opinan ustedes porque él también tuvo una aventura con la que después fue la persona que no no lo dejó tener el premio nobel con la sueca esa es una historia que pero hoy día me la recordaron mira sabes que porque a mí me gustaría hacer un punto ahí que de repente está en boga cuál es la mirada desde el artista y cuál es la mirada de la parte finalmente de su historia personal porque muchas veces se confunde no sé la parte moral de la parte creativa de la persona o de la del postulado que tuvo no sé si se entiende no sé pero la azul tuvo el problema para meterse con una persona que era profundamente feminista en el año 50 y él no lo era entonces tuvieron una relación bastante complicada él tuvo como dos o tres mujeres le gustaba la sueca tuvo dos suecas que unen en Chile por lo menos y claro tenía tuvo ellas dicen pero esa culpa que efectivamente fue muy importante escribir un libro tremendo contra Nicano Parra en Suecia pero culpar a eso es que le hayan dado el premio Nobel son como vea yo decir algo cruel es muy difícil que un país le dé tres premios Nobel si no lo han dado en Argentina ni a Perú o sea los premios Nobel son geopolíticos hace muchos años que son geopolíticos les quiero agradecer tenemos que cortar porque hay gente que quiere ir a ver el partido fútbol les agradezco Rafa Matías no no tenemos que cortar les agradezco Chile con Perú en el Monumental les agradezco la conversación los dejo a todas y a todos invitados para la próxima semana a las seis y media horario normal vamos a el Rafa va a estar conversando con Eduardo Carrasco sobre Roberto Mata así que están todas y todos muy invitados y muchas gracias nuevamente Matías y Rafa por esta estupenda conversación gracias 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 Gracias.